Welcome to Tabata Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no ha llegado, sabe que yo te llevaré Ay, dime que quiere ver, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar, si no, no te dejamos ver 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Y a veces es dolce y a veces es vulgar Y cuando te lo quito después de los party La copa de vino, la libra de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te ha venido yo te voy a llevar Y mi cama lo va a celebrar 4, 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco gojones los que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve A mis cinco gojones los que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quiere beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver 3, 2, 1, stop Si no, no te vamos a ver 3, 2, 1, go Mami me tienes juzqueado Si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Ya tal vez se fora Louis Vuitton ya no compro en Pandora Como piensan a los hombres pero fuera 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le botan los títeres huelando en motora Yo estoy pa' ti la 24 horas 3, 2, 1, stop Yo estoy pa' ti la 24 horas 3, 2, 1, go Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cincones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Y a mis cincones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a ver Si no, no te vamos ver 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop No, 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 no Gracias.